Dos jóvenes fallecieron en medio de un choque entre motocicletas ocurrido el pasado domingo en el municipio de Villatapia. Los fallecidos fueron identificados como Jason Durán Monegro de 21 años y J.B. Burgos de 23 años, ambos residentes en la sesión Los Cocos en la referida ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.